La luna La luna La luna Y que más te lo... Tengo en la... Digo a otro lado... ...te llamaron a los dos de mi chá, y las que querías un día... ¡Vamos y nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y las que más te lo sabes Y las que me enviamos un disco Y las que me enviamos un disco Y tú que dices, ¿verdad? Y el que se me distrae lo que sigue yo mismo No hay nada que ver, no hay nada que ver Me quedo ganando este tema, que lo gasto en el final No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No quieres caminar sobre el dolor de tu piel te hará Y nunca te, te cuida Impulso el frío que la verdad para la mujer que le salió Y no hay nada que ver, no hay nada que ver Mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No sé que en verdad parezco irme a ver No soy mi tres, yo no te vi Si no, si aún no veo tu amor Y quiero tu poder en riesgo Pero es que si de repente puedo detallar Y no sé sufrir No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, no hay nada que ver ¡Suscríbete al canal!